Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal Soy Poker y bienvenidos al penúltimo episodio de Kino de Hurtotel, estamos en la ronda 41 y bueno, tenéis que saber que el audio del juego no sé que está pasando, ya os lo comenté en el episodio anterior pero vaya misteriosamente, perdón, ha venido otra vez en la ronda 44, así que me imagino que el último episodio vendrá con el audio del juego espero porque si no, va a haber problemas con la gente, porque se queja y tal, pero bueno yo no puedo hacer nada más comentaros cosillas por encima la estrategia yo creo que os habrá quedado clara de todos modos, quien tenga la duda bueno, pues este va a ser uno de los últimos episodios donde la podéis ver, de todos modos está bastante bien explicada creo yo en los episodios anteriores, y bueno, ya habéis visto que he tirado un mono al principio a la ronda, eso simplemente para evitar que nos salieran todos los zombies por todos los lados, poder aprovechar bien la trampa, así que tiramos un monete, esperamos que se junten los 24, y después activamos trampa, también habéis visto que cruza por encima de la trampa de fuego pues nada, simplemente para los dos zombies que venían por ahí, no tenerlos que matar, porque en esta ronda ya sabéis que la MPL pues empieza a dar un poquito por el culo, la verdad ronda 42, como habéis visto ha habido un corte ahí, casi no lo habéis notado, pero bueno vamos, juntamos un poquito los zombies y vemos que hay pasillo, hueco por el pasillo, tenemos que ahorrar, entre comillas un poco de munición, porque ya veis que estamos todavía en la 42 y no hemos mejorado, saltamos de ronda también a la 43, justo en el mismo sitio seguimos con la misma estrategia y bueno, mi consejo es que intentéis ahorrar el mayor, bueno, no ahorrar que no mejoréis el thunder hasta que no os quedéis completamente sin balas, vosotros tener todo el rato el transportador este que nos manda a la sala del teatro de arriba donde está el proyector, todo el rato activado para, por si nos quedamos sin munición poder subir para mejorar, vale, pero el tema de la estrategia os digo que, bueno es muy 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 fácil, o sea si no arriesgamos podemos llegar a la ronda que realmente nosotros queramos, no en caso de que se nos acabe el thunder mejorado y todo eso, ya hablando de rondas altas, pues lo que deberíamos hacer es ir a tirar de caja directamente dejarnos algún par de zombies o 10 zombies de alguna ronda para poder cambiar el thunder o pillar una ballasta, vale ronda 44, esto es como se empieza la estrategia, ya todos lo sabéis pero bueno, siempre intento poneros cosas que puedan entretener ya sabéis que llevamos ya varios episodios con la misma estrategia, también entiendo vuestra fatiga, ¿no? de estar viendo siempre, entre comillas, los mismos episodios pero bueno, solo nos queda un episodio más así que, para todos aquellos que me veis Tisquino, espero que lo hayáis aprovechado que hayáis aprendido algo nuevo que ese es el objetivo y vamos para allá con la última ronda de este noveno episodio rondita de perros, que, bueno ha cambiado ya, ya dije que siempre empezamos en cada episodio de esta serie con los perros, y bueno, ahora parece que van a ser siempre la última ronda de cada episodio, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? matamos a todos los perros ya veis que yo a Zander no tenía mucho así que los intentamos juntar de dos en dos para intentar ahorrar munición pero de todos modos, los perros ya sabéis que mueren con nada dos cuchilladas de Bowie en cualquier ronda mueren incluso en la 99 24 balas de MPL pueden morir si no mueren, le damos 24 balas de MPL y después una cuchilla está eso, sobradísimo, ¿vale? nada más que decir por hoy de todos modos, no me voy a despedir hasta que no matemos al último perro porque si no sería un poco feo pero, bueno, lo que os decía nos quedamos sin munición le damos caña con la MPL después, ya veréis como realmente mueren bastante sencillos los perros es como, no sé algo... pues ahí está munición máxima pasamos ronda y nada más que decir por hoy espero que os haya gustado el episodio nos vemos mañana con otro vídeo y hasta la próxima chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!